Son imágenes de una serie de operativos realizados por agentes de la Policía Nacional Civil en San Pedro Ayampuc. Arrestaron a cuatro hombres vinculados con la Mara Salvatrucha. Jonathan Alexander González de 25 años, alias El Tan, Abner David González de 23, alias El Chalana, Miguel González Estupé de 30, alias El Caturra y Miguel Yat López de 26, alias El Maya. Las autoridades explicaron que estos supuestos pandilleros participaron en el asesinato de Wilmer Iván Luis en septiembre del año pasado en la colonia Altos de Lode Reyes, en San Pedro Ayampuc. Por este caso, un reo recluido en la cárcel para varones de Zacapa fue consignado a un juzgado. Se trata de Jesús Emanuel Morales, de 23 años, alias El Escalera. Los cinco son acusados de los delitos de asesinato y conspiración para el asesinato. Durante estos operativos, la policía incautó un arma de fuego, municiones, teléfonos celulares y radios intercomunicadores. Una investigación que está en proceso podría revelar que estos cuatro presuntos pandilleros participaron también en el crimen de varios pilotos del transporte extraurbano en San Pedro Ayampuc, quienes se negaron a pagar la extorsión.